En este vídeo verás las ventajas que tiene para los usuarios de una medida rápida y sencilla con plantillas dentro del sistema de diagnóstico de transformadores de Omicron utilizando el CPC-100 y el CPC-TD1. Abramos una plantilla de prueba en el editor del CPC. Ahora preparamos medidas de factor de potencia o de factor de disipación para las bornas en las fases A, B y C y en el conductor de neutro. Ajustamos las medidas dependientes de la tensión para la fase A a la frecuencia del sistema eléctrico. Las medidas dependientes de la frecuencia para la fase A ya se han preparado dentro del rango de 17 a 400 Hz. De la misma manera, ajustamos las medidas para las tres bornas y guardamos la plantilla de prueba. Ahora abrimos la plantilla de prueba en el CPC. La plantilla de prueba contiene los datos del transformador seguidos de los datos correspondientes a la borna de la fase A. La primera tarjeta contiene la información pertinente sobre el tipo de transformador y su fabricante. La segunda tarjeta de prueba correspondiente a la borna de la fase A contiene los datos de la medida dependiente de la tensión en la que se medirán el factor de disipación o el factor de potencia a 2, 4, 6, 8, 10 y 12 kilovoltios a la frecuencia del sistema eléctrico. La tercera tarjeta contiene la medida dependiente de la frecuencia, preparada anteriormente. La medida se efectuará a 17, 30, 80, 130, 230, 330 y 400 Hz. Aquí podemos ver los datos correspondientes a la borna de la fase B, que una vez más comprenden los datos técnicos y la medida dependiente de la tensión y de la frecuencia preparada para el factor de potencia o el factor de disipación. La plantilla contiene también datos y medidas correspondientes a la borna de la fase C y a la borna del neutro. Para medir las cuatro bornas de nuestro transformador, empezamos por las bornas A y B y conectamos los cables de prueba en consecuencia. En la primera tarjeta de prueba se ajusta UST-A. Este ajuste permite medir la borna A. Sin recablear, podemos continuar y medir la borna B, ya que la siguiente tarjeta de prueba pasa ahora a modo UST-B. Ahora debemos cambiar una vez la conexión de los cables de prueba para medir las bornas N y C. Con modo UST-B ajustado en la tarjeta de prueba, ahora los cables de prueba se conectan a la borna N. La siguiente tarjeta de prueba utiliza el modo UST-A para conectar con la borna C, una vez más sin necesidad de recablear. Se dan los resultados tanto de la medida dependiente de la tensión del factor de disipación o de potencia como de la medida dependiente de la frecuencia del factor de disipación o de potencia. A continuación, esto se repite con las bornas de la fase B, de la fase C y del conductor de neutro. Todos los resultados de las medidas y los datos del equipo en prueba se guardan en formato XML, que posibilita una transferencia sencilla a aplicaciones de base de datos y un ulterior procesamiento de los datos en un PC. El cargador de archivos Excel de Omicron hace posible representar gráficamente los datos en Microsoft Excel. En la vista general vemos los datos del transformador a la izquierda y, junto a ellos, los datos técnicos de las bornas correspondientes a las tres fases y al conductor de neutro. Aquí vemos los resultados de capacitancia y factor de potencia o de disipación a la frecuencia del sistema eléctrico, que muestran la relación entre el factor de potencia o de disipación y la capacitancia y el voltaje, más la dependencia entre el factor de potencia o de disipación y la frecuencia.